George Clooney no quiere casarse todavía y es que aunque está locamente enamorado de Elisabetta Canalys, no quiere pasar por el altar. Muchos especuló sobre una inminente boda entre ambos. En julio, fuentes cercanas a la pareja hablaban de preparativos nupciales que Canalys y Clooney estaban llevando a cabo en una lujosa villa italiana. Poco tiempo después, Elisabetta lucía un bonito anillo de oro en su dedo anular que confundió a muchos haciendo pensar que se trataba de un anillo de compromiso. Pero después de muchas especulaciones, el representante de ambos ha decidido aclarar que no hay compromiso y que por tanto tendremos que esperar a que esta parejita se dé el sí quiero.